ZAPATEARLE COMO DE RANCHO Y GASO LLEGANDO MÁS COMITO SUENA LA MAXIA BANDA SECCIÓN ZAPATEARLE COMO DE RANCHO Y GASO Y GASO ZAPATEARLE COMO DE RANCHO Y GASO ZAPATEARLE COMO DE RANCHO Y GASO ZAPATEARLE COMO DE RANCHO Y TÚMBALE EL TACO DE LA CHINGA BOTA HOMBRE SU SU Y LA REINA DE RIVA PARA USTEDE SUBALLE 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 ESTE TEMITA COMPADRE MÁS QUE CHULADA CONTINUAMOS CON USTEDE MÁS ES EL ZONECITO DEL VENENO QUE LA MÁXIMA BANDA DICE OIGA PARA MI RAZA POR YA DE QUERÉTARO LA GENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO MI RAZA DE TOTILEJO NÚMERO UNO POR YA MI GENTE DEL ESTADO DE MÉXICO TAMBIÉN EL SALUDAZO ES PARA LAS PICHIS SIN ES PARA LA RAZA DE TAMBIÉN LA GENTE DE LA SALADA LA RAZA DE RANCHO GRANDE LA GENTE DE REO DE MEDINA Pa' que le zapatea como en el rancho mi compa Iré nomás Prueba a mi gente del salto, la raza de San José de Urde, gente de Mariana Pa' los sedentis de las naves de Zacatecas, compadre Y arriba que eres Zacatecas, mi compa Oh, qué onda Yo con la raza de Freni, la gente de Eremira, la raza de Mono Zaragoza Pistiera, 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 mi compa Pero con el reino de Rimo Pero ahora mis compas del salto que casi me les gusta la fiesta Zapatele ¡Sos, sos, sos, sos! ¡Ven a la raza de la presa, los bardos! ¡La raza de Tapia! ¡La raza de Ábrego! ¡La macho banda! ¡Esto es lo bueno, mi compa! ¡Y no hay nivel! ¡Hasta es lo bueno! ¡Hasta es lo bueno, mi compa! ¡Vámonos, señor! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!